Los talleres formativos se presentan como la pieza clave de esta tercera Feria de Empleo. Desde esta tarde y hasta mañana se sucederán una decena de ellos que contribuirán a conseguir ese anhelado puesto de trabajo. Pero, ¿existe una receta mágica en todo este proceso? La receta mágica es ser coherente y natural, coherente con lo que queremos de verdad. Porque si estamos buscando un empleo que en verdad no nos gusta, no nos motiva, eso se nota y no nos contratan. Sin embargo, trabajando un poquito para aclararnos, oye, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que más me ilusiona hacer en los próximos años? No un año, dos, tres años. Pues es decir, venga, lo más difícil, porque sabemos todos lo que no queremos. Lo difícil es decidir, venga, voy a apostar por aquí, por allí. El primer taller en el que los participantes han tenido la oportunidad de enfrascarse ha sido el de Estrategias para la Búsqueda de Empleo. Planteado desde el aspecto más práctico, los jóvenes han descubierto algunas claves para moverse en cada campo de trabajo. Vamos a ver cómo hablar con personas, con profesionales de diferentes áreas, por ejemplo. No es lo mismo hablar con alguien que es muy científico, que es más pausado, que hablar con un emprendedor nato, que le gusta la pasión y que sea las cosas muy directas, gente que es más tranquila, de reflexión. Entonces, cuidar que esos diálogos y esa forma de presentar y de contar por qué somos las personas más adecuadas a esos perfiles, de una forma quieta, sosegada y que conecte con frescura. Todo ello sin olvidar factores esenciales como la preparación de los encuentros, el del propio currículum o la carta de motivación, y por supuesto la importancia en el cuidado de la autoimagen. Y con la mochila cargada de deberes, ahora a estos jóvenes solo les queda una tarea, estudiarlo concienciudamente porque el mundo laboral les está esperando.